De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor dé la paz, les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, ¡Ay de todos vosotros escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados. Que parecen hermosos por fuera. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y de toda inmundicia. También vosotros por fuera. Aparecéis justos ante la gente. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! ¡Vosotros escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros. Que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también! La medida del pecado de vuestros padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!